Desde que Kim Jong-un ascendió al poder en Corea del Norte, su gobierno ha estado envuelto en un velo de misterio y secreto, generando un intenso interés en todo el mundo. Pero hay un aspecto de su régimen que ha capturado la atención de manera especial, las reglas impuestas a su esposa y familiares más cercanos. En este vídeo, exploraremos 10 reglas aterradoras que Kim Jong-un ha impuesto a su esposa y su círculo íntimo, revelando una realidad sorprendente y desconocida sobre la vida en el país más hermético del mundo, desde restricciones sobre su apariencia hasta vigilancia constante, estas reglas arrojan luz sobre la vida privada de la primera dama de uno de los regímenes más temidos del planeta. No podrás creer lo que tiene que vivir la primera dama del país más temido del mundo. Ri Sol-ju, la esposa de Kim Jong-un, está sujeta a estrictas restricciones sobre su corte de pelo, como parte de las reglas impuestas por el régimen norcoreano. Estas reglas, inicialmente introducidas por la esposa del abuelo de Kim Jong-un, Kim Il-san, establecieron un conjunto de estilos de peinado aprobados, para las esposas de los líderes norcoreanos. Ri Sol-ju, como primera dama de Corea del Norte, está obligada a adherirse a estos estilos de peinado específicos, los cuales son vistos como una muestra de lealtad al régimen y una adhesión a las normas sociales impuestas por el Partido de los Trabajados. La imposición de estos estilos de peinado específicos no solo refleja el control totalitario sobre la apariencia física de Ri Sol-ju, sino que también sirve como una forma de proyectar una imagen de conformidad y sumisión al régimen. Cualquier desviación de estos estilos de peinado aprobados podría interpretarse como un acto de deslealtad o desafío al liderazgo supremo, lo que podría tener consecuencias graves tanto para Ri Sol-ju como para su familia. Es por eso que siempre se le ve con un estilo único y sencillo. Tras casarse con Kim Jong-un, Ri Sol-ju tuvo que abandonar su vida pasada y adaptarse a las expectativas y normas impuestas por el régimen, incluyendo las restricciones sobre su vestimenta. Las reglas sobre la elección de ropa para las esposas de los líderes norcoreanos fueron establecidas en un principio por Kim Il-san, abuelo de Kim Jong-un. Estas reglas dictan el estilo de ropa que Ri Sol-ju debe usar, generalmente prendas modestas y sobrias que reflejan una imagen de conformidad y sumisión al régimen. Estas normas no solo son aplicables a Ri Sol-ju como primera ama, sino también a otras mujeres dentro del círculo cercano del liderazgo norcoreano. La imposición de estas restricciones sobre la elección de ropa no solo refleja el control totalitario sobre la apariencia física de Ri Sol-ju, sino que también sirve como una forma de proyectar una imagen de autoridad y poder sobre la esposa del líder supremo. Ri Sol-ju y su familia están sujetas a una vigilancia constante por parte del régimen norcoreano, lo que implica un monitoreo meticuloso de sus acciones y movimientos. Esta vigilancia extrema es llevada a cabo por las agencias de seguridad del estado, cuyo objetivo es garantizar la lealtad y la conformidad de Ri Sol-ju y su familia al régimen. Incluso las acciones más íntimas y privadas de Ri Sol-ju están sujetas a escrutinio y pueden ser reportadas a las autoridades pertinentes. Esta vigilancia constante es una manifestación del control totalitario ejercido por el régimen sobre la vida de Ri Sol-ju y su familia, y tiene como objetivo prevenir cualquier indicio de disidencia o desviación ideológica dentro del círculo íntimo del liderazgo norcoreano. Cualquier comportamiento considerado inusual o sospechoso puede ser interpretado como una amenaza potencial para la estabilidad del régimen, lo que podría resultar en consecuencias graves para Ri Sol-ju y su familia. Además de la vigilancia constante, Ri Sol-ju y su familia están sujetas a un control estricto sobre sus acciones íntimas y privadas. Esto incluye cualquier interacción interpersonal, así como comportamientos dentro del hogar o en entornos privados. El régimen norcoreano considera cualquier indicio de desviación o comportamiento inapropiado como una amenaza para la seguridad y estabilidad del régimen, y por lo tanto, se esfuerza por controlar y regular todas las facetas de la vida de Ri Sol-ju y su familia. Este control de acciones íntimas es una manifestación extrema del autoritarismo y la presión dentro del régimen norcoreano, y refleja el grado en que el gobierno está dispuesto a llegar para mantener su control sobre la población. Ri Sol-ju y su familia viven bajo la constante amenaza de represalias por parte del régimen si se percibe cualquier desviación de las normas establecidas, lo que perpetúa un clima de miedo y represión dentro del círculo íntimo del liderazgo norcoreano. En Corea del Norte, cualquier comportamiento considerado inusual por parte de Ri Sol-ju o su familia puede tener consecuencias extremadamente graves. Estas consecuencias pueden variar desde castigos físicos hasta la reclusión en campos de trabajo forzado e incluso la ejecución pública. La historia de Kim Jong-un está marcada por casos de represalias brutales contra aquellos considerados una amenaza para el régimen. En 1998, la esposa del primo de Kim Jong-un fue ejecutada por espionaje y filtración de información sobre el líder supremo, lo que demuestra la severidad de las represalias para aquellos que violan las estrictas normas del régimen. La filtración de información sobre el líder supremo o el régimen también puede resultar en consecuencias extremadamente graves para Ri Sol-ju y su familia. Cualquier indicio de filtración de información confidencial puede ser interpretado como un acto de traición contra el régimen y puede resultar en castigos severos, incluida la ejecución pública. Esta represalia extrema demuestra el grado en que el régimen norcoreano está dispuesto a llegar para proteger la imagen del líder supremo y mantener su control sobre la población. La constante amenaza de represalias por filtración de información contribuye al clima de miedo y opresión dentro del círculo íntimo del liderazgo norcoreano. Ri Sol-ju, antes de convertirse en la esposa de Kim Jong-un, tuvo que cambiar radicalmente su identidad y abandonar por completo su vida pasada. Se vio obligada a renunciar a su nombre anterior y adoptar una nueva identidad que se ajustara a las expectativas y normas impuestas por el régimen norcoreano. Esta transformación no sólo implicó un cambio superficial de nombre, sino también una ruptura completa con su pasado, incluida su vida personal, sus relaciones y cualquier asociación anterior. Se rumorea que Ri Sol-ju tenía una vida anterior que incluía pertenecer a una banda de música en Corea del Norte. Sin embargo, una vez que se casó con Kim Jong-un, se vio obligada a abandonar su carrera musical y adaptarse a su nuevo papel como primera dama del país. Este cambio drástico en su vida no sólo requirió ajustes externos, sino también una adaptación a las estrictas expectativas y normas impuestas por el régimen, lo que incluía restricciones sobre su apariencia, comportamiento y elecciones de vida. El cambio de identidad y el abandono de la vida pasada de Ri Sol-ju son ejemplos de la presión y el control ejercido sobre los individuos dentro del régimen norcoreano, y reflejan la profundidad de la represión y la opresión en el país. Ri Sol-ju tuvo que sacrificar su identidad y su autonomía en aras de cumplir con las expectativas y normas impuestas por el régimen, lo que subraya la naturaleza totalitaria y restrictiva del gobierno norcoreano. Ri Sol-ju, al igual que otros ciudadanos norcoreanos, enfrenta la prohibición de acceder a teléfonos móviles y internet sin el permiso expreso del gobierno. Esta prohibición no sólo limita el acceso de Ri Sol-ju a la información y la comunicación con el mundo exterior, sino que también la aísla aún más dentro del círculo íntimo de liderazgo norcoreano. La falta de acceso a la tecnología moderna puede ser vista como una forma de controlar la información que llega a Ri Sol-ju y limitar su capacidad para comunicarse con personas fuera de término. Para Ri Sol-ju, esta prohibición significa una mayor dependencia de los canales oficiales de comunicación del gobierno y una restricción de su libertad personal y expresión. Aunque el régimen puede justificar estas restricciones en nombre de la seguridad y la estabilidad del país, para Ri Sol-ju y otros ciudadanos norcoreanos, representa una pérdida significativa de autonomía y libertad. La prohibición del uso de teléfonos móviles e internet para Ri Sol-ju es un recordatorio de la severidad del control ejercido por el régimen norcoreano sobre la información y la comunicación en el país y de las restricciones impuestas a la vida personal y la libertad de los ciudadanos, incluso dentro del círculo íntimo del liderazgo. Estas reglas aterradoras sólo ofrecen una visión inquietante de la vida en Corea del Norte. Desde la vigilancia constante hasta las restricciones sobre la apariencia y la comunicación, la primera dama y su círculo íntimo están sometidos a un control férreo por parte del régimen. Estas reglas son sólo una muestra de la opresión y el secretismo que caracterizan al gobierno de Kim Jong-un, quien ejerce un control absoluto sobre cada aspecto de la vida en el país. En Corea del Norte, la libertad es un concepto desconocido y el precio de desafiar al régimen puede ser devastado. Así, la vida en el país más hermético del mundo está marcada por el miedo, la represión y el sometimiento a un líder todopoderoso que controla cada movimiento y pensamiento de su ciudad.